perfectamente. Fantástico, gracias Giovanni, gracias amigo Giovanni, ya se escucha, Giovanni desde San Francisco de Macorís para el mundo, ¿verdad? Bueno, muy contento, bienvenidos, bienvenidas a esta fiesta de la palabra, de la intelectualidad, de la familia, del compartir, a esta fiesta del libro. Este encuentro nacional de coordinadores de clubes de cultura, como el promovidor Giovanni Cruz, Giovanni está dedicado a los seres humanos de Alexis Betancourt-Sensión, que es el hijo de la eminente de la cultura cultural Verónica-Sensión, quien lleva más de 30 años de labor sociocultural ininterrumpida, y por otras razones, hemos creado un club de lectura con su nombre, porque honor a quien honor merece. Destacar que estamos estrenando Poloche, no sé si... Verónica y yo, para que los clubes de lectura puedan evaluarlo, puedan verlo, y si se entusiasman, entonces, que cada club de lectura organice para... Verónica y yo, es el club de lectura Verónica-Sensión. Así que, mostránse, coordinadores y coordinadores de lectura, porque esta pandemia no será para siempre, todo indica de que en la República Dominicana, ya los niveles de contagio están bajando, aunque no vamos a bajar la guardia en solo un minuto, y es muy esencial, sería muy bonito que cada club tenga, pues, su Poloche. Quiero destacar también que en el día de hoy hemos llegado a la suma de 194 clubes de lectura, 194 clubes de lectura, que ya estamos re... ya dimos la imprenta, la reedición de Manual de Vida, o el Arte de Vivir, de Epiteto, el primer número de la colección de Clásicos Universales. Esta colección va a tener 24 títulos, la dirige el doctor Alejandro Revelo, rector de la Universidad Utesa en Gaspar Hernández, y nos proponemos sacar 3 o 4 títulos al año. Son 24 libros que formarán una biblioteca que no deberá faltar en ninguna casa de ninguna persona medianamente culta y amante de la buena literatura, del pensamiento, del arte y la filosofía. Así que, familia lectora RD, vamos a disfrutar de esta fiesta. Bienvenidos y bienvenidas, y que arranque el combo show del maestro Johnny Ventura. Muchas gracias, Isabel Pérez, coordinador nacional de la Unión Nacional de Clubes de Lectura de la República Dominicana, gerente de la Editorial Santuario, por sus palabras. Gracias por unirnos, porque la cultura así trabajada en unidad, haciendo sinergia, puede avanzar más, y podemos lograr nuestra meta de tener una patria letrada, un país de lectores. Giovanni, silencia mi micrófono, porque mi celular, tú sabes que se emociona mucho y empieza a vivir. El reto de la noche. Perdone que lo silencié antes, Isabel. Dios mío. Sí, pues bueno, acá hay un saludo, manda este saludo Juleidy Matos, Juleidy Matos, dice Correa, buenas noches, les saluda cordialmente Juleidy de Matos, presidenta de la Asociación Nacional de Directores y Coordinadores de Centros Educativos ADICEF, éxitos en este encuentro. Muchas gracias. Pasamos de inmediato las palabras, ¿verdad? Un momentito. A Verónica Ascensión. Vamos a abrirle su micrófono. No sé si lo tiene abierto. Inténtelo, por favor. Sí, me escuchan. Ahí, perfectamente. Bueno, tenemos palabras de la gestora cultural Verónica Ascensión, quien es la madre del autor del libro que presentamos en esta noche. Adelante. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias por la amabilidad de estar conduciendo este grato evento en el que recibimos la primera obra, primer libro, de mi hijo Alexis Petanconsención. Como madre me siento halagada de que mi hijo haya querido dejar una huella de algunas de sus inquietudes. Un joven con muchas inquietudes hacia el mundo, hacia la sociedad, y muchos de sus cuestionantes quiso plasmarlos en un libro, también que lo ha ayudado a través de las lecturas de algunos filósofos del mundo. A través de esa lectura y sus inquietudes salió este libro, que me parece que será un aporte muy bueno para los jóvenes estudiantes, estudiantes de bachillerato y estudiantes de inicio de la universidad. Por lo que yo le agradezco a Isabel Pérez, esa hormiguita que todos conocemos, que gira alrededor de nosotros, los gestores culturales, los escritores, escritoras, y que anda siempre detrás en la búsqueda de cosas nuevas. Tan pronto se enteró de que Alexis tenía este libro, se puso a la orden, a la disposición, para que se hiciera este encuentro a través de esa maravillosa red que ha creado de clubes de lectura. Un mecanismo importante que surgió precisamente en pandemia, y que por eso debemos todos celebrar y aplaudir la iniciativa, porque esta iniciativa nos ha ayudado a nosotros, las personas, un grupo grande que andamos detrás de este mundo, de los libros, de mantenernos cada mes con la lectura de un libro, cada mes reuniéndonos así de nuestros hogares, nuestras oficinas, para comentar un libro con el autor o la autora. El autor del mes, ya nosotros, nuestro club de lectura, que lleva mi nombre, ya vamos por la reunión número 12, ya hemos tenido 12 escritores invitados, ha sido una experiencia maravillosa hablar de cerca, aunque sea por Zoom, con cada uno de los escritores, hacerles preguntas, comentar sus libros, y crear este mundo maravilloso de sueños y utopía en el que vivimos, y en el que realmente nos recreamos. Yo quiero agradecer a todo el grupo que ha entrado de los otros clubes, el grupo de mi club de lectura, Verónica Ascensión, agradecer a mis hermanos que están aquí conectados esta noche, que han estado apoyando a Alexis en este su primer libro, y nada, motivar a que sí, que todos podemos contar nuestras historias, nuestras inquietudes, plasmarlas, es bueno siempre escribir, tenemos en la familia una experiencia de los abuelos, dos abuelos, el materno y el paterno que dejaron, tenemos a nuestro primo Viriato Ascensión, que fue un gran ganador de premio novela, por su gran novela, a los que falsificaron la firma de Dios, a mi hermano Guillermo, que escribió Arena y Limo, yo tengo más de 20 publicaciones entre lo que son agendas de colección y trabajo para instituciones, por lo que este ha sido nuestro camino, y que mi hijo se haya nutrido de parte de lo que nosotros hemos podido enseñarle, nos llena de satisfacción y de alegría, y queremos felicitarte Alexis, gracias por este aporte, sabes que puede contar con nosotros, en algún momento estaremos comentando tu libro con los otros clubes, en algún momento podremos hacer una presentación ya de cerca, dándonos un abrazo, y nada, convidarte a que sigas escribiendo, y mis felicitaciones para ti, para tu querida esposa Fanny, y para la niña querida mi nieta Sofía, muchísimas gracias. Muchas gracias Verónica Ascensión por sus palabras, Verónica nos compartió un artículo en el mes de mayo, en la prensa local, sobre su familia, el Día de las Madres, y extraigo de ella un corte, ¿verdad? Dice, por acá, que la gestora cultural Verónica Ascensión celebra el Día de las Madres, de haber tenido dos hijos maravillosos, que han llenado su vida de alegría y bendiciones, sus hijos son Manuel Betancourt Ascensión, ejecutivo de ventas de la Toyota de Boston, y Alexis Betancourt Ascensión, quien es traductor legal de la corte de Boston y de Florida en los Estados Unidos, entonces Indira Gandhi nos decía, el mundo exige resultados, no le cuentes a otros tus dolores del parto, muéstrales al niño, esos resultados son los que vemos hoy en esta presentación de esta obra, y entendemos el orgullo que siente Verónica al presentar a su hijo, introducir con sus palabras, y presentarnos, ¿verdad?, al niño, como dice Indira Gandhi, porque los hijos nunca crecen, siempre serán niños para su madre. Vamos de inmediato entonces a pasar en las palabras, ¿verdad?, para continuar con la agenda, un segundito, con la presentación de la obra a cargo de Avil Peralta Agüero, quien nos presentará Los seres humanos, escrita por Alexis Betancourt Ascensión, con el poeta y crítico de arte, Avil Peralta Agüero, por favor, de encender su micrófono. Sí, Giovanni, debo, ¿y te ayuda? Te voy a informar que voy a leer las palabras de Avil Peralta, porque lamentablemente Avil Peralta está ingresado desde ayer en la clínica Abreu, padeciendo algún problemita de salud, y hoy muy tempranito me escribió, me están haciendo transfusión, pero quiero que tú, en mi nombre, puedas leer las palabras que escribí para Alexis, y aquí las tengo, y las voy a leer. Bueno, quizá un pequeño resumen, Avil nos cuenta. No todos los días tenemos el privilegio de conocer la anatomía de un corazón transparente, conectado a una mente cargada de la energía del decir, un fenómeno de orden místico que se cultiva en los territorios más inotos de la conciencia humana. No porque los seres humanos dotados de los dones de poseer un corazón transparente no abunden, sino porque en la generalidad de los casos, las personas dotadas de esta condición emocional y espiritual no son muy dadas a la multiplicación de sus pensamientos y reflexiones para traducirlas en palabras impresas. El contenido de este libro prendió mi atención, leído, observado y sentido como lector, como un texto escrito y sustentado en la línea de la literatura autoreflexiva, como sujeto modelo para las horas y días de pensar en otras personas, literatura para el crecimiento interior, palabras para compartir de forma individual o círculo de familias, de tertulias o grupos culturales como el que esta noche nos ocupa, palabras para el crecimiento humano y social, escrita con un alto sentido crítico, ideológico y sobre todo con un diseño estratégico de espíritu educativo, fuera del dogma académico, ególatra y arrogante, aquel que en la generalidad de los casos nos desnuda la verdad invisible de las palabras, Avil Perarta Agüero, crítico de arte, director de la Unidad Técnica de Cultura del Congreso Nacional, un excelente amigo, al que apreciamos y al que siempre acudimos para esos trabajos críticos sobre lo que hacemos. Muchísimas gracias, Avil. Bien, nuestras oraciones y deseos de pronta recuperación para el señor Avil Perarta Agüero, son sus sentimientos luego de haber, y sus pensamientos también, como no, luego de haber leído la obra Los seres humanos, de Alexis Betancourt en Sion. Muchas gracias, lo sentimos como si estuviera aquí, como si hubiera estado con nosotros. Vamos entonces a continuar con la palabra de la escritora y poeta María Cristina Méride Farías. Vamos a encender el micrófono. Está abierto. Me parece que Miguel sigue siendo el esperador, pero adelante. Te escucha, ¿verdad? Perfectamente. Buenas y santas noches a todos. La verdad que me complace, pero muy, muy gratamente, poder dirigirme a ustedes en esta noche, sobre todo, para un joven tan talentoso, hablar de un joven tan talentoso, soy hijo de una hermana espiritual, que yo siento como familia, como un nuevo sobrino. Y realmente, este libro, Los seres humanos, es tal como decía Verónica en su introducción como mamá, debe ser leído y debe ser promovido a través de la escolaridad, de los jóvenes del bachillerato, porque es una narrativa con una motivación tan detallista, es tan rica, que se nota a través de su lectura que él representa verdaderamente lo que ha sido una simbiosis de lo que ha sido la cultura de su familia. Como decía Verónica, de los abuelos y de sus madres, que es una gestora cultural, en fin, extraordinaria, maravillosa, que por sí misma también ha elaborado tantos libros, tantas obras de Pedro Mili, de, bueno, libros maravillosos, donde recogen el literario de todos esos escritores y que son un legado para la humanidad y para la postrometría de los seres humanos. Entonces, este libro a mí me encantó, porque dentro de su búsqueda y de sus inquietudes, uno se hace, cuando uno escribe, uno sin querer se hace un estricito interno de lo que es su espíritu, de lo que es su sentimiento, de lo que es su alma. Uno automáticamente se proyecta como en una pantalla que son las páginas del libro, pero a través de las imágenes que uno crea, con las metáforas y la forma de redactar esas ideas. Entonces, tus inquietudes, tal como tú, comienza tu libro, que dice que hay un lugar para la información, para donde pueden encajar los poetas, los filósofos, las distintas vertientes y corrientes de la humanidad, pero también algo muy bello que tú dices, donde hay un lugar para los sueños. Esos sueños que en el día de hoy tú realmente estás plasmando y estás alcanzando a través de uno de tus más exquisitos sueños, que es un libro. Producir un libro es uno exhalar la esencia prístina de la mente y el corazón humano. Eso es, para ir un libro, eso es algo hermoso, precioso, porque es un caudal de experiencias, de inquietudes, de imágenes, de logros también dentro del libro, porque cuando uno explica una idea, como tú, con tantas inquietudes a través de la humanidad, de los conceptos, sobre todo, del comportamiento humano, cuando tú hablas y dices de que en Estados Unidos llegaste a un país donde hay tanto desarrollo, de verdad, desde el punto de vista tecnológico, industrial, empresarial, pero sin embargo, hay un, en fin, una apatía y una degradación de lo que es el concepto de amor de la familia, de los seres humanos, que los, cuando, cuando los padres ya están ansiosos que terminen los bachilleratos para salir de los hijos, etcétera, etcétera. Y ese concepto, yo quiero que tú sepas que yo lo viví en Estados Unidos, porque uno de mis hijos, bueno, varios estudiaron allá y haciendo maestría, pero este cuando terminó su maestría, entonces, la, la joven, tenía, bueno, una jovencita con que tenía una, una especie de relación y los padres nos dieron un, una cena en su casa y yo recuerdo que la madre me dice, entonces ahora, ¿para dónde va tu hijo? Porque ahora, ¿a dónde se va a independizar? Digo, no, él no se va a independizar. Nosotros en nuestro país tenemos la costumbre de que los hijos salen de la casa el día que se casan. Ese es el día que con, muy honorablemente salen de la casa, pero ellos no se independizan. O sea, así de esa manera. ¿Por qué? Todavía nos sentimos felices los padres de acunarlos y de tenerlos en la casa. Bueno, entonces, así es. Después, con el concepto religioso que tú tienes esa inquietud tan hermosa y yo también. Tú me has tocado muy de cerca con este libro porque yo, que fundé Fedon, van a ser 52 años y estuve desde antes preparándolos todos. tuve un año visitando todos los grupos espirituales para hacerles sentir la conveniencia de unificarnos en función de humanidad. Y tú, es parte de lo que tratas en este libro, precisamente, de cómo debe la gente unirse, agruparse en una idea común, en una meta común, en beneficio de todos para que haya más armonía, para que haya más paz, para que haya más desarrollo, más entendimiento y más todo, más familiaridad, que es una pena que últimamente vemos como se está perdiendo. Entonces, yo hice eso precisamente y tal como tú afirmas en tu libro, cuando ellos, hice un gran ceremonial del principio y cuando ellos les permitía hablar del mensaje de sus propios grupos, todos estaban en lo mismo, todos están para crecer primero, personalmente, para proyectarse dentro de su filosofía a través de los demás. Que yo siempre he dicho que el concepto religioso es como si fuera una universidad. Que el concepto, la religión es la universidad en general, pero las distintas facultades son las distintas denominaciones de, de cómo se llama, de los distintos conceptos religiosos. y realmente eso es parte de lo que tú hablas. Y después, el tú escoger precisamente como ejemplos en tu libro a los personajes que has escogido, ¿verdad? La madre Teresa de Calcuta, que representa el amor incondicional. Ese amor que lo da todo a cambio de nada, de la satisfacción íntima y regocijante de ver a los demás felices. ¿Qué quiere decir eso? Que tú también tienes un alma sensible, que tú también eres un ser muy especial. Y yo me siento tan feliz de ver todo eso porque tú estás exhalando la exquisitez de, de la cultura que tú llevas en las venas a través de tu familia y de esa madre tan dedicada en ese aspecto de la cultura. Y que tú en este momento a través de este libro que te auguro que vas a, si sigues haciendo este tipo de libros, vas a ser como decía mi abuela, vas a ser muy famosita, vas a ser muy famosa porque realmente tienes una narrativa muy amena que da seguidilla. Y cuando los libros te dan seguidilla quiere decir que tienen una temática agradable, ilustrativa y enriquecedora. Después hablas de Mandela y de la parte y de Luther King cuando veía, se sentía tan mal de ver las barbaridades que se cometían con su propia raza y Mandela con el aparte de lo que era una separación, trató de unificar toda una sociedad emulando a Mahama Gandhi, el gran maestro donde ellos se inspiraron. O sea que, mi querido Alexi, yo quiero felicitarte encarecidamente. Este es un libro maravilloso, es una joya en cuanto a la narrativa que tiene, tan enriquecedora, tan espontánea, tan humana, tan sencilla, que te refleja como un ser verdaderamente amoroso, sensible, humano y exquisito. Sobrino querido, recibe un beso y un abrazote grandísimo virtual porque le pido al Señor que te siga iluminando y que todas estas inquietudes trates de seguirlas plasmando en otros libros que realmente le estás dando un verdadero regalo a la humanidad y a estas generaciones y a las generaciones subsiguientes y así sea. Bendiciones. Felicidades, Verónica, felicidades a la familia porque ustedes entre todos con su accionar también le han creado la plataforma, la zapata para que siga en ese mismo derrotero. Un beso para cada uno. Felicidades. Un aplauso para María Cristina, grande. Gracias, María Cristina. Gracias a nombre de Alexis. de Fran y de Sofía y de Chuchu. Gracias. Ay, lo que he hecho todo. Hermosa, sus palabras, María Cristina Mérida Farías que acaba de hacer esta presentación, ¿verdad? Esta reseña sobre el libro Los seres humanos de Alexis Bestancur, Exención. Y palabras para el crecimiento humano y social escritas con un alto sentido crítico, ideológico y sobre todo con un diseño estratégico de espíritu educativo, fuera de dogma académico, ególatra, arrogante, como decía, ¿verdad? aquel que en la generalidad de los casos no desnuda la verdad invisible de las palabras. Esto lo encontramos en un portal donde el libro está a la venta en línea, ¿verdad? con esta pequeña reseña. Vamos a pasar de inmediato al escritor de esta obra que presentamos en esta noche, Alexis Bestancur, Adelante, los micrófonos son suyos. Muchas, muchas gracias, se escucha ahí bien. Se escucha bien. Bueno, les quiero dar las gracias a todos los presentes, un honor para mí estar aquí en esta plataforma en el día de hoy. Las gracias a mi madre, sobre todo, que me ayudó en todo sobre la idea de yo desarrollar mi libro. Mi amigo Avil Peralta, que lamentablemente no pudo estar, pero fue de gran ayuda y de mucha motivación. Me ayudó bastante con la idea del libro. A Isabel Pérez, a María Cristina de Farías por ser un ejemplo a seguir y esa luz que siempre nos ilumina. Gracias de corazón. Muchísimas gracias. Y a Guillermo Sención, mi querido tío, que nos inculcaron entre todos, Guillermo, César, mi madre, nuestra familia, nos estimularon a la lectura y a esa inquietud de las cosas nuevas. Les cuento que el libro comenzó como a notas, tomando notas por cosas que se me olvidaban y la nota fue una nota a otra y en un momento que estuve leyendo filosofía, el libro que puso en circulación nuestro amigo Isabel, de Picteto, me saltó la me dieron la impresión me dieron la impresión de leyendo ese no lo escucho se escucha se escucha por favor se escucha no lo escucho se escucha se escucha se escucha nosotros escuchamos se escucha perfectamente bien por favor hagan señales si lo escuchan porque aquí no lo escucho si, si, si se escucha perfectamente bien se escucha bien revise eso yo perfectamente también perfectamente lo escucho Giovanni parece que eres tu ya me quité el auricular pues que se descargó perdón le contaba que cuando estuve leyendo ese tipo de filosofía milenaria más de dos mil años fue realmente impactante ver la manera como hablaban la inteligencia esto parece más bien en el futuro que en el pasado por uno ver las actuaciones de mucha gente en nuestros tiempos con la música la televisión y todo lo que nos lo que nos ponen de frente cómo la gente actúa esa persecución por el dinero de manera desmedida o sea todas esas cosas que ninguno de esos filósofos antiguos nos alentaban a ese tipo de cosas es una cosa que no 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 dan felicidad duradera y a partir de ahí empecé comencé a tomar notas a escribir un poco de pensamientos y así nace el libro les voy a leer solo aquí un pequeño pequeño resumen con una idea general de lo que de lo que trata dice en este trabajo no pretendo explicar la naturaleza humana solo trato de ampliar un poco el debate sobre estos temas ya que a mi entender son los que más importancia tienen para poder disfrutar nuestras vidas en sociedad y para el bienestar de las futuras generaciones se pudiera decir que se trata de ver cómo podemos coexistir con más sentido común sin caer en dogmas ni fanatismos como dice el dicho si tu religión requiere que odies a alguien pues es momento de cambiar de religión ver en detalle cómo hemos ido desmontando el antiguo orden sociocultural que lejos de ser perfecto por lo menos tenía raíces que estimulaban el desarrollo moral del individuo y lo hemos sustituido por un sistema que premia lo peor de nuestra naturaleza y condición humana una cultura basada en la persecución de dinero y estatus social estas reflexiones mías no son más que las humildes opiniones de un ser que reside dentro de este inmenso universo que trata de hacer un llamado a la unidad al amor incondicional a la amistad a la familia a la solidaridad al respeto a la verdad convocando nuestros mejores espíritus los cuales hemos dejado de lado por el abrumador ruido de esta sociedad moderna aunque no podamos llegar a un acuerdo sobre lo que nos aguarda luego de la muerte casi todos podemos reconocer cuáles son los valores que debemos asumir y cultivar en nuestros hijos para que las nuevas generaciones tengan un futuro promisorio eso es un pequeño resumen y aquí se me olvidó también mencionar a mi tía Gladys que está presente aquí hoy muchas gracias por su ayuda también con el libro y a mi tía Monolisa y a Guillermo esa es la idea general del libro un poquito un tema un poquito amplio pero yo lo trate de hacer un resumen lo más efectivo posible y hay otros temas que después quisiera desarrollar si tengo el tiempo la disposición de nuevo le quiero dar las gracias a todos por estar acá y si tienen cualquier pregunta pues estamos acá para responder muy buenas noches si gracias a ti Alexis Petancourt por esta obra que hoy nos entrega Fanny Hernández acaba de escribir diciendo gracias a todos por apoyar a mi esposo Alexis en este momento tan importante y especial para él y para mí también nuevamente muchas gracias pasamos en este momento a los turnos libres verdad para comentarios preguntas y respuestas vamos a levantar la manita o simplemente abra su micrófono y tome la palabra para hacer preguntas comentarios adelante Giovanni y saber si está Mildred Josefina en el grupo porque ella quería decir unas palabras y tiene una reflexión pero la busqué aquí al no encontrarla ok pues vamos con yo quiero sí Alexis recordarle a Alexis que cuando inició su libro ese libro manuscrito que caminó de la mano de los tíos tenemos tenemos un hermano Guillermo Censión que es llamado por los escritores del país el implacable corrector de estilos libro que cayó en su mano ya ustedes saben se imaginan él fue el que corrigió todos los libros de mi primo Viriato Censión entonces Guillermo tuvo ese libro en su mano por varios meses haciéndole las correcciones más en el orden gramatical para que saliera totalmente pulido y mi hermana Gladys también es muy buena correctora así que esos hermanos están ahí y mi hermano Andrés todos estuvieron ahí al lado de este libro que es el primero de Alexis que esperamos que siga escribiendo muy bien muchas gracias tenemos una mano levantada Nico dice que quiere hablar por favor encinda su micrófono me parece que es Nicolás el filósofo nuestro amigo de su trúa así es gracias gracias Giovanni pues tengo un concepto sobre filosofía que es la ciencia que trata de establecer una concepción racional del universo yo soy amante de la lectura y he visto todo el esfuerzo que ha hecho Giovanni en los últimos tiempos sobre el asunto del hábito de la lectura y quería citarla la palabra de Tomás Kailai escritor inglés que decía que la esencia de toda educación es enseñar a un individuo a leer yo comparto plenamente es el amor por la lectura he visto que los escritores la señora pues estaba además de una decrición del libro pues estaba ya dentro de contextos poéticos y eso pues me alegra que que haya apertura porque mucha cuando yo era adolescente había librería en toda la esquina pero ahora la librería lo que están vendiendo es chucherías y juguete y esa cosa porque hemos dejado de leer pero queda un grupo reducido de valientes como ustedes que escriben y leen y yo me siento orgulloso de participar con ustedes muchas gracias muchas gracias a ti Nico estos espacios son para el crecimiento y que bueno que ha venido con nosotros una vez más esta noche Gregorio Corporan tiene su mano levantada adelante encienda su micrófono si necesita ayuda vamos a ver buenas noches buenas noches aunque no no conozco a ustedes entré por el link me lo envió una persona amiga pero qué gusto me da escuchar esa reseña crítica de este libro de Alexi yo solo quisiera felicitar a Alexi porque a pesar de que él vive en esa sociedad pero no ha sido víctima de la hipocresía del sueño americano que bueno Alexi te felicito por eso buenas noches si buenas noches señor Gregorio Corporan gracias por participar en esta noche con nosotros este es el decimosegundo encuentro nacional de coordinadores de clubes de lectura y hoy anunció nuestro coordinador nacional Isabel Pérez que ya somos ciento noventa ciento noventa y dos Isabel clubes de lectura que bien vamos bien Amarilis Durán por favor ella tiene su mano levantada encienda su micrófono gracias buenas noches a todos y aprovechar este espacio para felicitar muy sinceramente la iniciativa de Alexis y le confieso que al oír su narrativa tengo un sueño hace mucho tiempo y es que deseo escribir y ver esta linda propuesta sobre todo lo que es el ser humano lo que todo nos apasiona pues me sirve de impulso e inspiración para ver si lo logro antes de los años de cúmulo de juventud que nos quedan felicidades a Alexis de todo corazón de verdad que sí que así sea que no vas a estar sola ¿sabes? hola hola como homenaje a Alexis yo tenía un poemita que escribí porque él ha sido inspirado por el Espíritu Santo y este es el Espíritu Santo si me permite para completárselo y dice así Espíritu Santo derrama tu gracia tu magia y encanto libera este mundo déjame espérate que no veo que libera libera este mundo que todos los hombres lo am espérate tengo que buscarme un sitio de documento un segundo por favor tranquila vamos a ir mientras usted consigue el documento bien aquí está dice Espíritu Santo derrama tu gracia tu magia y encanto libera este mundo que todos los hombres se amen y entiendan que Dios es el centro de amor y verdad el amor es la clave que transforma al mundo en fraternidad que si hay fronteras de de mucho debe ser de mucho respeto que enseñen al hombre su comportamiento en la sociedad el Espíritu Santo derrama su gozo amor armonía y jovialidad para que este mundo sea un oasis sea un oasis del paz y hermandad así que esa es una simbiosis de lo que es tu libro Alex porque de eso que tú hablas de la hermandad de la fraternidad del amor el Espíritu Santo que te ha inspirado así que invócalo siempre cuando vayas a escribir te lo recomiendo amén amén muchas gracias buenas me escucha le escuchamos adelante usted sabe que yo hace rato que estaba y pensaba que estaba que el micrófono lo tenía abierto usted no me escuchaba en verdad ahorita sí la escuchamos a principio y bueno queremos mi esposo y yo la disensión y Juan Reyes queremos felicitar a Alexis felicitar a Fanny a Sofía a Verónica por ese gran esfuerzo esa ayuda Chuchu que supe que está conectado vamos a esperar que Alexis siga con esa inspiración tan maravillosa y que no se detenga con esta primera entrega gracias por la por la las gracias que me dio a mí nada nosotros lo que hicimos fue un apoyo familiar que que iba y a María Cristina por sus lindas palabras muchísimas gracias por el apoyo que siempre da a la familia a las órdenes gracias Gladys por sus hermosas palabras vamos a leerle un poquito en el chat dice Rafael Núñez gracias Isael por tu amable invitación a participar en este augusto grupo mis saludos desde Chicago y felicito al escritor Alexis Bestancourt por aportarnos un grano un grano más al saber y a la lectura represento a la Dominican American West Midwest Association y al club y a su club de lectura entonces gracias espero seguir compartiendo reuniones próximas y perdonen la ausencia de cerrarle el micrófono a Feio acá seguimos dice Yuleidy Correa me uno a las felicitaciones la lectura amplía nuestro acervo cultural nos hace libres y generadores de nuevas ideas conocimientos y convicciones Donato Manielo dice felicitaciones felicitaciones estimado Alexis un fuerte abrazo Amarilis Rojas felicidades para Alexis por esta iniciativa éxito bueno tenemos la mano levantada el representante del club de lectura poeta Antonio Antonio de Acosta o algo similar adelante puede abrir su micrófono a ver si lo amplio para ver como que dice ah bueno Antonio de Acosta Gómez así se llama su club de lectura puede encender su micrófono bueno ahora sí muy bien adelante muy bien buenas noches he tenido un poquito de problema no he podido subir la foto para que me vean todos lo fea que soy pero de todas maneras me complace grandemente estar aquí con ustedes compartiendo felicidades Alexis Betancourt por este maravilloso libro que va a ser definitivamente un legado para las nuevas generaciones para que puedan guiarse como como manejar todas las cosas que están sucediendo y mantenerse uno observando participando y como te digo muchas veces uno se encuentra en esa situación con que tienen que encontrar precisamente un punto medio para uno poder es un punto medio y refiriéndome a eso Alexis quiero compartir contigo un poema de mi padre que me encanta y habla precisamente de eso de poder uno lidiar con las con las situaciones y y y te voy a te lo voy a recitar para ver si les gusta a todos ustedes se llama Broquel la poesía dice así Broquel mi escudo es el escudo rebelde de Enriquillo mi orgullo el de un estirpe que amó la libertad mi adalga es quijotesca y en un bridón sencillo yo voy como Sancho Panzas sudando realidad no sueño lo imposible ni la ilusión desdeño no soy materialista ni estéril soñador mantengo el justo medio con singular empeño y vivo en paz con todos sin odios ni roncor practico las virtudes con fe profunda y sana y en la frágil esencia de mi conciencia humana no soy ni un santo padre ni un torpe pecador amo lo bello y noble que hayamos en la vida y entre cuatro grandezas llevo mi alma cautiva la dignidad la gloria el arte y el amor eso Alexis te deseo lo mejor yo creo que voy a ser la primera persona Alexis que va a pedir una copia de tu libro te auguro lo mejor y bendiciones para ti es verdaderamente repeticante ver nuestra juventud que participe en la literatura y que deje un libro para las nuevas generaciones como guía espiritual y de valores te felicito Alexis denos su nombre por favor nueva vez mi nombre es Joy Dacosta Faciglion yo soy la hija del poeta Antonio Dacosta Gómez muchísimas gracias Alexis te felicito gracias muchas gracias muchas gracias Donato Manielo adelante puede abrir su micrófono si muy buenas noches muy buenas noches pues estoy entre cocina y club de lectura vale esta noche por eso que voy y vengo pero estoy aquí desde el principio Alexis mira tu mamá me mandó tu libro hoy si y la verdad que todavía no tuve el tiempo de leerlo pero yo soy alguien que lee en diagonal entonces lo que siento de tu libro es que van a venir 19 libros después de este sabes por qué porque cada capítulo de tu libro es un libro te lo digo así porque esto te puede tal vez motivar a que cada capítulo de tu libro escribas un libro de eso entonces aquí hay una serie de Alexis hay 19 libros desde el punto de vista de Alexis así que es el primero de muchos este es el número uno pero llegan 19 más detrás ¿sí? así que no te pares no te pares cuando empiezas con uno bueno ya verás eso te va ya una vez que lo tienes pero de cada capítulo te va a salir un libro así que ahí tienes 19 libros que te están esperando para que los escribas así que nada no quiero decir nada más un fuerte abrazo te deseo muchísimos éxitos seguramente va a ser espectacular y estamos para apoyarte siempre buenas noches muchas gracias muchas gracias un abrazo bueno regálenos señor Alexis Betancourt unas palabras de cierre a los comentarios preguntas que han surgido y cada uno de cada uno de los presentes también Verónica Ascensión quiere participar en este cierre ¿verdad? y bueno adelante a Ligia por su presencia esta noche en el grupo que para mí un gran honor tener esa maestra con nosotros en la presentación del libro de Alexis a todo el grupo de nuestro club que está presente esta noche a Marilis a todos los que han podido decir unas palabras el doctor Donato que es nuestro médico del corazón médico que queremos apreciamos médico de la familia a mi cullado Juan Reyes que está y que lo queremos mucho y sentimos una noche esta es una noche de agradecimientos agradecer a Dios porque Alexis haya trabajado este libro poder ponerlo en circulación y agradecer también por tanta gente amiga y querida que nos está apoyando un abrazo grande Alexis mi abrazo muy bien muchas gracias se escucha ahí si perfectamente muy bien muy bien yo le quiero de nuevo dar gracias a la señora Nelly Ciprián que es asistente de mi madre que sin ella muchas cosas no fueran posibles a la joven Joy de Acosta que por su bello poema si no no lo pudiera decir donde está porque estuvo muy bonito realmente al doctor Manielo por la motivación y el reto y por toda la ayuda que nos da también un abrazo y solo quisiera esta noche en este grupo que estos que sigan haciéndose más grupos que motivar la lectura en el país poner quizás de moda el lecteo y no el el otro que anda por ahí el lecteo vamos a hacer unos 10 mandamientos modernos para de convivencia y lo más importante es abrir el debate y personas que realmente den su opinión y ayuden al país este es un país con mucha sensibilidad y mucha gente muy 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 buena o sea que lo que hay es que es eso seguir adelante y de nuevo las gracias a todos aquí un honor para mí y estamos a las órdenes aquí donde don doña verónica donato tiene su mano levantada y veo que acaba de llegar mil de sánchez para que enciendan su micrófono adelante donato manielo alexis mira tú sabes por qué yo estoy aquí en república dominicana sabe quién es la culpable por qué yo estoy aquí en república dominicana pues tu mamá porque ella me abrió las puertas primero sin conocerme de nada me escuchó hablar vio mi libro y en cinco minutos movilizó toda república dominicana para organizar una conferencia aquí una charla allá televisión aquí televisión allá y un cierto momento me dijo lo necesitamos aquí por eso que yo estoy aquí en república dominicana fue por tu mamá por ese llamado y que sentí profundamente dentro del corazón que yo ya había dado lo que tenía que dar a España y que ahora estamos aquí justamente con mi esposo para dar de lo nuestro para mejorar la calidad de salud de todos los dominicanos por eso estamos aquí pero bueno yo creo que ya lo sabes un poquito pero lo digo profundamente desde el corazón estamos aquí para ustedes así que nada gracias muy bello doctor como siempre excelente Alexi Juan Francisco te manda saludo no ha podido entrar porque tiene algo que le haya acaparado la atención tú ves muy bien Mildred Sánchez puede abrir su micrófono Mildred tiene una reflexión veamos si logra abrir su micrófono mientras tanto Eberto Castillo dice muchas felicitaciones desde la tierra oculta de San Rafael del Yuma Eberto Jordano Castillo Guerrero presidente del club doctora Andrea Evangelista Rodríguez Perozo sí muchas gracias bueno pasamos el turno entonces a Ariella Ariella Adame Rojas quien es la coordinadora del club Salvador Gautier ella tiene un anuncio que hacernos a todos veamos si puede encender su micrófono no está por aquí bueno pues continuamos vamos entonces a la despedida y motivación de color de piel esta es la lectura de agosto a cargo de la señora queridísima Ligia Amada Melo ex ministra de educación y mentora del club de lectura que lleva su nombre adelante gracias gracias muy buena noche en primer lugar debo excusarme que no pude entrar al principio porque estaba en otra reunión estaba ya programada cuando me enteré de que de la reunión de hoy por supuesto felicitar a Lessie Betancourt por su libro estimularlo a que siga produciendo y muy especialmente quiero felicitar a Verónica porque sé que está como una mamá gallina bien emocionada ya que ella le da tanto a la promoción en la cultura en la República Dominicana y ver que tiene un hijo produciendo me imagino que hoy se siente doblemente feliz ella se siente feliz cada vez que se pone en circulación un libro pero hoy se tiene que sentir triplemente feliz así que felicidades felicitaciones exención bien por supuesto dar las gracias a todos ustedes veo que ha habido una buena asistencia veo que sigue caminando estas tertulias que Israel bien ha concitado y que la verdad que está haciendo un buen trabajo Israel porque desgraciadamente nuestro país adolece de poca lectura pero yo veo que cada vez más siguen creciendo los clubes de lectura de Israel así que eso es un buen y ya veo que incluso en Yuma un compañero entró y dio bienvenido y dio las gracias o sea que significa que esto está caminando bueno quiero motivar porque en realidad el fin de mes el 26 de agosto tenemos la presentación o la discusión mejor dicho de un buen libro color de piel de Janet Miller como todos sabemos es un honor poder trabajar con un libro de Janet Miller una ya ustedes saben una escritora de lo mejor lo mejor que tiene el país ensayista novelista crítica de arte pero sobre todo maestra una academia una académica la conozco de hace mucho la conocí en la UAS y después seguí conociéndola y la verdad que Janet es una joya su libro como es natural es un libro interesantísimo porque es un libro donde ella pone parte de su biografía parte de sus vivencias de niña adolescente y adulta pero al mismo tiempo ella va combinando lo personal con hechos históricos que han sucedido en la República Dominicana analizándolo desde el punto de vista social desde el punto de vista político y eso es importantísimo como es una escritora tan fina indudablemente estos análisis que ella hace de cada una de las épocas que ella va narrando son verdaderamente investigaciones científicas o sea tiene eso una connotación y un doble papel y un doble valor no solamente porque se está refiriendo a hecho histórico sino porque lo está analizando desde el punto de vista sociológico Janet como sabemos es una mujer totalmente espiritual yo la admiro y la quiero muchísimo desde hace muchos años porque son de estos espíritus de estos verdaderamente con unos sentimientos no solamente literarios sino con unos sentimientos hacia la humanidad y otra característica de Janet que todos lo sabemos es el amor a la gente el amor que ella tiene a la gente y sobre todo la defensa que ha tenido siempre por los sectores más vulnerables así es que considero yo y los invito a que estemos todos presentes en la tertulia del 26 de agosto porque la verdad que va a ser un deleite poder ir por supuesto leer el libro primero pero tenemos que discutir este libro y disfrutarlo con amplitud con profundidad porque es una joya de la literatura dominicana muchas gracias y espero que nos volvamos a ver todos el 26 de agosto en la discusión de este interesantísimo libro y un abrazo grande a Janet que espero que estará presente con nosotros el 26 en la discusión de su libro gracias nuevamente Isabel por esta obra que está desarrollando con lo cual contribuye a minorar ese desfase que hay en la república dominicana de poco amor a la lectura pero yo creo que se está trabajando y en realidad lo que hay que incentivar más a los jóvenes hay que incentivar a los jóvenes a que lean a que analicen estas obras ese libro de Alexis Betancourt como decía el señor Donato es un libro que debe leerse y además que sirve para la juventud porque verdaderamente implica desarrollo de valores y eso es importantísimo con nuestra juventud trabajar con nuestra juventud para el desarrollo de valores que desgraciadamente muchos se han desviado a pesar de que yo sigo creyendo que tenemos una juventud sana una juventud buena una juventud inteligente que lo que le falta es ayuda y más protección de nosotros los adultos muchas gracias y buenas noches muchas gracias color de piel es una obra de Janet Miller ¿verdad? que la estudiaremos el 26 la leiremos en el mes de agosto ¿verdad? y nos encontramos con ella el 26 este mes en un encuentro virtual entonces muchas gracias a la llamada Melo queridísima y adorada maestra que la queremos la queremos muchísimo usted está en un espacio donde se le quiere mucho y maravilla en los niveles de responsabilidad de entusiasmo que usted muestra y despliega aquí entre nosotros increíble así es muchos comentarios en el chat mucha felicidad de Alexis Betancourt ¿verdad? por tu importante libro desde la romana el doctor Néstor Julio Fornés te saluda y te felicita por tu obra bueno entonces hemos llegado a la parte final vamos a ver si por aquí anda Ariela Adames Rojas quien tiene un anuncio que hacernos pero bueno abra su micrófono si está por aquí porque es que no la veo en la lista a lo mejor tiene otro nombre en el chat ¿verdad? en el grupo de los participantes a veces tiene los nombres del equipo tú te recuerdas que a veces tiene los nombres del equipo no de la persona exacto bueno pues nada gracias a todos por venir en esta noche en nuestro segundo encuentro nacional de coordinadores de clubes de lectura seguimos trabajando para una patria letrada ¿verdad? para que nuestro país sea un país de lectores y eso se hace fomentando la lectura como ustedes lo hacen cada día desde sus clubes de lectura y animarles ¿verdad? a seguir esta obra dice por aquí felicitaciones Alexis un abrazo éxito doña Vero felicitaciones para usted también un gran abrazo y aquí le deja un ícono porque no es lo mismo escribir sin ícono que con el ícono ahí está el azul ¿verdad? y las felicitaciones con su emoticón bueno familia pues muy buenas noches a todos adelante solo que se acerque un poco al micrófono para poder escucharle hacer un brindis ah un brindis yo tengo agua se vale no oigo nada están proponiendo un brindis yo tengo un poquito de agua pero bueno salud a todos salud brindamos Giovanni ahí está Mildre Mildre adelante abra su micrófono y sobre el ser humano y el significado de su existencia es algo que nosotros debemos tener tan presente en estos momentos donde los valores y el sentimiento humano y la solidaridad brillan por su ausencia como decimos en esta sociedad y en todo el mundo y sobre todo Alexis nos habla de algo tan importante que es el sentimiento más noble que habita en el ser humano en el corazón del ser humano que es el amor el amor como dice él que es divino que está en todas partes que siempre está presente y abundante y además es gratis nadie puede abstenerse porque el amor como dice Alexis es una energía universal que fluye a través de todos nosotros los seres humanos Alexis nos habla de los valores inclusive lo pone los valores más los contravalores como digo yo que debemos tener en este mundo donde dice que debemos como dice él como un nuevo orden en cuanto a mandamientos en cuanto a advertencias y cambio de vida en cada quien que sean como reglamentos nuevos que se deben llevar pero no por obligación sino porque habitan en el ser humano lo que pasa es que no lo hemos sabido sacar a flote la sociedad misma con su competencia como habla él con la con la con la parte cognitiva de la persona que no que no comprende que siempre el mal habita y y nos y pone a las personas a hacerlo porque es como algo está el bien y el mal está intrínseco en nosotros mismos y como en ese libro uno puede ser también datos históricos de hechos de personajes que han pasado por la historia dejando huellas como son Martin Luther King y como son los filósofos griegos que tienen la enseñanza milenaria que como dice él no no fueron sus frases y escritos a miles de años atrás sino la vieron en el futuro eran personas que nos que lo que decía como decía Platón en su tumba que dejó conócete a ti mismo y el ser humano en este libro en esta obra aprende con todas esas reflexiones convicciones que tiene Alexis a conocerse a uno mismo que es lo principal si tú no te conoces a ti mismo y no te analizas y no te autoanalizas tú no puedes tampoco juzgar a los demás porque no es no es no es del ser humano sino la persona misma debe actuar de acuerdo a su moral que eso eso hace falta las reglas morales todo este es un compendio de valores de reglamento de moral de honestidad y de conocer de dónde viene y el para qué y por qué de nuestra existencia esa es mi reflexión para este libro que es conocer esos para y por qué de nuestra vida de nuestros propósitos qué hacemos aquí en este mundo la felicidad cómo se logra es un camino no el camino la felicidad es el camino el camino es la felicidad ambas cosas y cómo tenemos que levantar como dice Alexi cuando vayas a acostarte piensa en cuál cuál han sido las virtudes que tú encontraste y cuál ha sido lo contrario a estas virtudes que tú has hecho en el día y busca qué virtud tú lograste al final del día no sé si me están escuchando porque estoy hablando muy mucho y ese libro lo voy a lo quiero que sea llevado así como Verónica ha llevado ese libro Enriquillo ese libro a las escuelas a la educación debemos también que los jóvenes que como dice eso es para la juventud para que lean lo que son los valores como él lo tiene detallado enlistado y para que sepan la parte existencial del ser humano para qué vinimos por qué somos qué se ha descubierto que en cuanto a las religiones cuántas religiones tenemos y realmente todas proclaman el amor proclaman la solidaridad proclaman la honradez la honestidad pero el ser humano acoge no acoge esta sino el instinto que tiene el instinto animal que a veces habita en nosotros y de salvajismo y de y de incultura la violencia que genera el desequilibrio mental que por no tener una vida enfocada en la cultura en la belleza de la poesía eso nos conduce a caminos donde donde está la verdadera la imaginación él no habla de la creatividad que la creatividad la encontramos es como un momento de éxtasis creativo y es cuando más nos acerca cuando estamos en ese éxtasis creativo es cuando no más nos acercamos a la magia de la creación porque fuimos creados y somos creativos por el mismo creador o sea que yo ya no voy a seguir porque realmente gracias mil perdón mil encienda su micrófono queriendo apagarle el micrófono a alguien lo hice apague el suyo estoy apagando el micrófono el micrófono a alguien y en ese que hacer bueno pues le apague el suyo y disculpe bueno es bien complejo pues nada pues nada pues bueno hemos concluido este encuentro verdad y gracias a todos por venir en esta noche hermosísimo encuentro me voy de aquí enriquecido nos vamos todos vamos a silenciar a esta persona vamos a verónica que nos despida verdad con sus palabras finales por favor una palabra finales para todos gracias israel gracias a todo el grupo que ha estado esta noche con nosotros una noche linda una noche de cultura de educación de familia no se oye bien acérquelo más una noche de amigos de personas creativas que han estado alrededor de este libro de mi hijo Alensis agradecemos la presencia de cada uno invitamos a Alensis a que sí que siga trabajando leyendo básicamente leyendo la literatura universal los autores dominicanos y que siga trabajando en la escritura estos son grupos maravillosos y tenemos que brindar por ellos porque se mantenga cada día el entusiasmo por la lectura a israel tenemos que hacerle un reconocimiento grande porque nos ha unificado alrededor del libro el libro la literatura universal y la literatura de la república dominicana y eso es muy importante a la llamada que nos envíen una invitación para lo de llané porque ya el grupo nuestro de lectura ya estuvo con Janeth Miller precisamente con esa novela y podemos aportar algunos comentarios importantes sobre esa extraordinaria novela muchas gracias bien feliz noches a todos y nos veremos en la próxima ocasión gracias a ti que lo has manejado muy bien el programa muchas gracias un abrazo un abrazo doña Lidia un placer haber compartido conmigo gracias a todos bendiciones adiós buenas noches para todos que lo pasen bien gracias 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 Gracias.